Saludos comunidad biocéntrica. Hoy seguimos con los antecedentes mitológicos y filosóficos de violanza. Y hoy nos trae a Orfeo. Voy a leer solo un pequeño fragmento del módulo de formación de antecedentes filosóficos que dice, las relaciones, o sea, primero habla Rolando que dice, muchos filósofos han influido en mi cosmovisión y en la concepción del principio biocéntrico. Entonces, hace un relato y en un momento dado dice, las relaciones entre la música y la vida humana están presentes en el origen de la tragedia de Nietzsche. Entonces, bueno, esto en lo que respecta a aspectos filosóficos, que tiene mucho que ver con los mitos. En algún momento en el canal vamos a traer a una persona que nos hable de Nietzsche, que es una persona estudiosa de Nietzsche. Y si me estás oyendo ya sabes de quién hablo. Bien, entonces, vamos a por Orfeo. Orfeo es un poeta griego, de la mitología griego. Y está, estamos hablando, no hay fechas concretas, porque sí se habla de los mitos órficos y los himnos órficos, que datan aproximadamente entre el 600 y el 300 a.C. Por tanto, entendemos que Orfeo, aunque no he encontrado datos concretos, entendemos que Orfeo es algo anterior a los filósofos jónicos. Algo anterior. O sea, quizás estamos hablando de 700, 800 años antes de Cristo. Por tanto, estamos casi 3.000 años atrás. Y lo que los sabios, los iniciados de esa época, siguen trayéndonos mensajes hoy, vigentes. Entonces, estamos hablando del conocimiento unificado, de la sabiduría perenne, que es la que perdura a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje encriptado, de tal manera que abarca muchas lecturas, en diferentes dimensiones, o sea, en dimensionalidades, en diferentes profundidades. Entonces, nosotros estamos hoy hablando de Orfeo justamente por el vínculo que tiene con la música y la vida humana, con viudanza, que es una de las inspiraciones, como te he leído antes, de Rolando Toro en su cosmovisión de la vida y también para terminar definiendo el principio biocéntrico como eje fundamental de la viudanza, de la educación biocéntrica y, en realidad, del paradigma biocéntrico en el que ya estamos viviendo desde el 2012. Entonces, bueno, de las investigaciones que yo he encontrado, te voy a hablar de características que me parecen muy interesantes y que en el cuaderno del mito, en la formación que habla de Orfeo, pues solo hace un rasgo. O sea, lo hace un rasgo. Pero a mí me parece interesante poder detallar algunos aspectos de lo que aporta Orfeo porque cuando estamos hablando de mitología, estamos hablando de toda una cosmovisión de la vida que, aunque llamemos mitos y entonces se ponga en entredicho si existieron o no existieron, lo que sí que es verdad es que desde casi 3.000 años atrás nos hablan de cosas que ocurren hoy, que son vigentes hoy y que forman parte del conocer la vida. Y nosotros, como profesionales de la viudanza y de la educación biocéntrica, centradas en el principio biocéntrico, para nosotras, a mi entender, es un deber que tenemos de entender, comprender, abarcar en sus múltiples visiones qué es la vida, aunque sea una pregunta eterna, en realidad, y súper amplia. Pero nos interesa aprender sobre qué es la vida y el vivir para no quedarnos en aspectos metafísicos o esotéricos o espirituales incluso, de los cuales Rolando huía tanto, no porque no fueran válidos, sino para desmarcar esa tendencia newish, que no da constancia, porque unos dicen unas cosas, otros dicen otras, entonces vivimos en el mundo del flow. Y bien, el flow es muy interesante, pero no deja de ser una parte de la vida, entendiendo que la vida, repito, es orden y estructura, pero ¿qué es ese orden? Hemos visto estos vídeos atrás, hemos visto a Pitágoras y a Heráclito que nos hablaban de la matemática, de ese concepto geométrico, por lo tanto, la vida ya no es algo que cada uno se imagina a su manera y que no es tangible en el sentido de, no de las formas, sino de más allá de las formas, y cuando nos vamos a lo invisible, al campo invisible, al magnético, por decirlo de alguna manera, y no al eléctrico, que es esto, la luz, nos vamos al magnético, y entonces ahí empieza a, resulta que sí que es tangible. Entonces, vamos a ver, que nos dice Orfeo, que era el gran poeta de la música. Y entonces, ¿qué es lo que le pasó a Orfeo? Bueno, Orfeo, por circunstancias, que considero que no viene al caso, porque si no nos alargamos mucho, él es instruido en la música, y en toda la estructura musical y todo lo que conlleva la música de inspiración, por lo tanto, de iniciación, de inspiración, estamos hablando también de esto, de incorporar, de entender hacia adentro, encontrar respuestas hacia adentro. Él es iniciado en el arte de la música y del poema y de la poesía por las ninfas. Entonces, ¿quiénes son las ninfas? Bien, Las ninfas son deidades menores, entendidas dentro de la mitología griega, que son las guardianas de la naturaleza. Ellas saben todos los secretos de los árboles, son guardianas de las aguas dulces y saladas. Por lo tanto, las sirenas forman parte de esas deidades ninfas. Suelen ser femeninas y de una belleza extraordinaria en el sentido como la naturaleza. Entonces, ellas son guardianas de los ríos, de los lagos, de los mares, de los árboles, de las semillas. Hay ninfas son de la naturaleza y entonces hay como tribus de ninfas que tienen nombres distintos que son guardianas de aspectos concretos del agua, de los bosques, de la tierra entendida como el suelo, lo que habita en el suelo, de los aires, o sea, del aire, de las aves, en fin. Entonces, las ninfas son las que ordenan los espacios y viven en lugares concretos de la naturaleza, lugares de enclave energético, de nodos donde se unen las redes en puntos concretos del planeta y allí viven las ninfas. Entonces, Orfeo es iniciado por las ninfas. Él ya tiene una tendencia a la música, le regalan una lira, en esa época las liras eran de siete cuerdas y Orfeo crea, después de ser iniciado por las ninfas, crea la lira de nueve cuerdas. Entonces, ¿por qué nueve? Todo esto tiene implicaciones matemáticas basadas en, insisto, en la matemática, en la matemática, en la álgebra, la matemática y la geometría. por tanto, en ese orden que se manifiesta en la naturaleza, en los pétalos de las flores, en el crecimiento de la semilla de un árbol, que no crece así, porque sí, crece de una manera estructurada, una hoja para un lado, otra hoja para otro y en un cierto punto se diversifica en dos ramas, de esas dos ramas van a salir dos más y así es como se estructura la vida, de la misma manera que la mitosis y la meiosis de las células y de todo, de todo cuanto existe en la vida. Entonces, cuando Orfeo es iniciado en el arte de la matemática sonora, con ese significado sonoro, sonora, sonoro, implícito en instrumentos musicales y en su caso sobre todo la lira, que es como un arpa más pequeña, por la tonalidad, porque son cuerdas y resuenan las vibraciones. Entonces, todo esto tiene un significado metafísico y por ser metafísico no quiere decir que no sea una certeza. En algún momento de la historia, la filosofía y la ciencia que eran lo mismo porque antes no habían las cosas separadas, todo estaba unido, la aritmética, todo estaba unido porque todo hablaba de lo mismo. las especializaciones fueron surgiendo con el tiempo y hasta llegar a un punto que esas especializaciones se olvidaron de la fuente y se convirtieron en algo separado a la fuente. Pero eso es como decir, por ejemplo, que la respiración es de la nariz para afuera sin tener en cuenta que hay todo un proceso interno donde están unos bronquios, unos bronquiolos, un intercambio de oxígeno en los últimos alveolos pulmonares. O sea, entendamos esto. Entendamos esto. Entonces, ¿qué ocurre? Orfeo se inicia con las musas, pasa muchos años, no sé exactamente cuántos porque hay diferentes notas en este sentido. Sí que es probable que sean como unos 20 por lo que yo he entendido y he investigado y en esa iniciación con las ninfas él también va a Egipto y a Mesopotamia. Cuando él se inicia con las ninfas completando de así sus iniciaciones de Egipto que provenían de Egipto de Mesopotamia y la India también la India de los Vedas y antes del Tantra. Entonces, nos encontramos que Orfeo tiene o sea, él ha entendido ha integrado esa estructura geométrica que se puede que se puede expresar a través de la música de la liga. en esa conexión entendamos también aquí también quiero hacer un paréntesis entendiendo también que las ninfas como guardianas de la tierra de la tierra, de la vida, de los aires, de las aguas, de las plantas, ellas también eran guardianas de plantas sagradas, de estas plantas sagradas que hoy nosotros conocemos como psicoactivos o los enteógenos que usados que eran y son usados todavía en las tradiciones antiguas son usados para ampliar la conciencia y desde un lugar sagrado y poder ver, visionar, sentir y percibir ese mundo conectivo más allá de la forma. Entonces, ¿por qué no los iniciados no usaban esto? Pues claro, sí, de una forma, de otra, la que sea, pero lo que sí que está claro es que el uso que hacían de todas estas sustancias y de todas las prácticas que hacían estaba fundamentado en un encuentro, en una búsqueda para encontrar respuestas a la vida, a qué es la vida, al sentido del vivir, a poder comprender y a partir de ahí no sólo transformar la propia vida, sino aportar todo ese conocimiento. Entonces, cuando Orfeo tocaba su lira, él entraba en un estado de trance tal que cuentan, cuentan las leyendas y los mitos que los árboles se inclinaban como reverencia para la resonancia de sus músicas, que el canto de las aves se quedaba en silencio, embelesados, que las flores se reverenciaban y se quedaban encantadas, que incluso las aguas se apaciguaban y parecían cristales, en fin, o sea, el estado de conexión que tenía Orfeo era tal que se le conoció por historias muy hermosas que te voy a ir contando poquito a poco. Entonces, una de las cosas que hace es se suma a la aventura con los argonautas, que son grandes hombres para conseguir cosas que eran como muy difíciles y que para los reinos, los diferentes reinos eran importantes. Entonces, van a una de las aventuras que de ahí se nutre también la odisea y todas estas aventuras. Hércules formaba parte también de los argonautas. Entonces, Orfeo lo aceptan en la aventura de ir recogiendo esos tesoros sagrados que implicaban mucho riesgo por sus dotes musicales y los usa en su música llega a ayudar a todas las aventuras y todos los procesos iniciáticos en realidad de encontrar esos tesoros con todos los retos que implica el camino del ego en Pues se habla de que cuando estaban cruzando la zona no me acuerdo ahora mismo qué zona es pero donde estaban las sirenas y todos los marinos todos los marineros que habían en los barcos temían pasar por ahí porque el canto de las sirenas era tal que los marineros se quedaban hipnotizados y se tiraban al agua para ir con las sirenas y entonces bueno como que se perdían en las sirenas y esto era un mito que se ponían se tapaban los oídos en fin muchas cosas y Orfeo lo que hizo fue tocar su lira de tal manera que su música fue tan embelesante que que los marinos que está del barco de los marinos de Jason creo que se llama que los marinos los marineros obviaron los cantos embelesantes de las sirenas y se centraron en la música de Orfeo y pudieron traspasar el lugar de peligro y otras situaciones así que Orfeo con su música pues pues eso o sea ayudaba a que ciertos procesos se llevaran a cabo igual que Hércules con su fuerza y cada uno con sus dones y sus habilidades en equipo ayudando en equipo entonces en ese viaje en ese viaje en ese viaje completo en ese viaje completo cuando él es iniciado con con las ninfas él conoce en uno de los momentos en el que él está tocando en el bosque una de las ninfas y él quieren se enamoran se enamoran y ese enamoramiento es tan puro y tan y tan auténtico que deciden unirse entonces se casan y viven en el bosque bueno felices pero hay alguien también otro hombre que también se enamora de Eurídice que es la ninfa de Orfeo la que se enamora de Orfeo y de Orfeo de ella y ya casados después de casados este 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 hombre que también es está enamorado de Eurídice pues la quiere raptar la quiere raptar y hacer la suya y en y en uno de los en un encuentro desafortunado en el cual Eurídice se encuentra atrapada ella huye ella huye y en esa huida pues pisa dicen pisa una sier una serpiente y que es venenosa la muerde y muere y ella muere entonces Orfeo la encuentra muerta el señor dijéramos el acosador pues como que se va y se se desinteresa del tema pero Orfeo queda con una tristeza extraordinaria que no y él canta su música canta y toca su música y y y y y pone letras sus músicas y es de tal tristeza de tal tristeza que que las ninfas y todos aquellos que lo conocen le sugieren que vaya al Hades que es el inframundo el Hades está regido por Perséfone en su lado femenino entonces tal es la desesperación de Orfeo que Orfeo pues decide ir al al inframundo al al mundo de Hades de Hades y Perséfone y le llaman el mundo de Hades regido por ellos dos entonces pasa evidentemente por muchos por muchos obstáculos muchos retos para trascender y llegar a rescatar a su amada en este rescate de de su amada todo lo va solucionando encontrando ese punto de ese nexo de la música y el ser humano la música y el vivir la música y el orden armónico entonces en esas conexiones él y su música van avanzando en el camino en todos los impedimentos hasta que llega a el Hades y pide regresar a la vida de la tierra de los de las formas a Eurídice su esposa entonces es tal la 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 poesía de este hombre que Perséfone y Hades se se sensibilizan y le dicen que sí que le conceden este esta petición pero solo con una condición que es la de que en todo el camino de regreso que será un camino de pruebas también en todo el camino de regreso nunca Orfeo va adelante Eurídice va detrás y Orfeo nunca debe volver la vista atrás hasta que hayan salido del Hades y Eurídice quede bañada por la luz del sol solo entonces puede verla mirarla bien entonces pasan todo ese periplo con muchas pruebas sin saber si ella sigue si no sigue pero con esa confianza de que de que esto es así porque ni siquiera la oye ni siquiera la oye entonces bueno es todo un camino imagínate y cuando ya están saliendo cuando ya están saliendo él ya está en el sol o sea en la luz y Eurídice está saliendo y está empezando a bañarse de la luz y en ese baño de la luz Eurídice hace un suspiro un suspiro de placer de la inspiración inicial de como devolver a la vida material física al cuerpo pero todavía tenía un pie en la oscuridad entonces cuando Orfeo escucha el suspiro él se gira y cuando se gira como todavía no estaba completo el proceso de corporificación Eurídice desaparece entonces él regresa y ya no y a partir de ese momento Orfeo se dedica a a explicar allí donde va a recorrer o sea a recorrer las tierras el mundo a a explicar su propio camino de iniciación con todo lo que ha aprendido y él siente que después de todo lo que ha pasado sobre todo con la inmersión en el inframundo y haber resurgido de allí entonces él se siente con la necesidad de explicar cómo es esto entonces ¿qué es lo que hace? ¿cuál es su propuesta? su propuesta es tiene varias varias varios ítems muy concretos entonces estos ítems son en esa época nosotros hemos de recordar en esa época estamos hablando de 600 años antes de Cristo o sea 2600 más menos años atrás se comía o sea se mataban los animales y se comía animales muertos se bebía su sangre y también se usaban para sacrificios o sea para honrar a las deidades que ellos consideraban entonces Orfeo una de las cosas que hace y eso es uno de los primeros de la época atrás en la que de alguna manera él impulsa que no se hagan más sacrificios de sangre ni siquiera se coman animales entonces él habla de esto y explica que no es necesario morir o sea matar para alimentarse que hay otras maneras de nutrirse y enseña esas otras maneras de nutrirse también enseña el ayuno pero todo esto con prácticas de purificación para poder llegar a esos estados de conciencia donde podemos percibir totalmente vivenciar la conectividad de la vida entonces él aboga por eso por una alimentación donde no hayan animales ni hayan sacrificios de sangre ni haya muerte de animales las prácticas de ayuno y ascetismo después también tiene él habla aquí es la primera vez también en occidente que después de sus iniciaciones y también de su viaje hacia del inframundo es cuando la primera vez que en occidente se habla de la inmortalidad del alma y esa inmortalidad del alma no sólo es una inmortalidad vista como la transmigración de o sea del alma en diferentes cuerpos no sólo eso sino también la posibilidad de vivir con el mismo cuerpo a través de la purificación entonces esto todo esto viene de oriente de Mesopotamia y más allá y él lo ha experimentado a través de su viaje al inframundo y sus iniciaciones y entonces estos o sea su su propuesta él y en su propuesta está implícito los ritos rituales porque todo es los rituales no podemos olvidar que son momentos de honra de lo vivido para poder pasar a otra etapa entonces estos rituales tenían de lo poco que se conoce porque estamos hablando de una época muy antigua donde todo era transmisión oral y entonces de lo poco que se conoce por grabados muy antiguos en piedras y así pues es como que se deduce todo esto pero que tiene una lógica y entonces en los rituales que utilizaban en los mitos órficos la base era la figura del triángulo entendido como padre madre hijo esto es muy importante el triángulo el triángulo que es la forma que la trinidad en la que se basan todas las explicaciones de la iniciación o sea de la creación de la vida esa trinidad que baja o sea que se que se duplica a sí misma de alguna manera que al duplicarse es cuando puede generarse la forma en fin y entonces ahí estamos hablando de la estrella de cinco puntas ya sabemos otro de los ritos importantes era el árbol cósmico como la conexión de la semilla de las raíces que se generan debajo de la tierra y lo mismo debajo de la tierra que encima de la tierra o sea hágase en la tierra lo que está en el cielo el árbol cósmico la otra era la los ritos de eros de la sexualidad sagrada de la sexualidad tándrica de las prácticas sexuales en las que el coito no era la función y en la que se practicaban la posibilidad de la fertilización y la germinación de un ser sin la necesidad del coito a nivel energético estamos hablando de estas cosas que no son fantasías no son fantasías pertenecen a a los iniciados que son personas en realidad que son personas que han dedicado o dedican su vida a conexiones en desde la propia corporalidad a conexiones con estados y dimensiones que forman parte de la vida de ese de ese mundo invisible y que son posibles los iniciados las cosas que conseguían no eran milagros era dominio de la materia y dominio de la energía que es materia y la otra el otro ritual o sea esos cuatro rituales el cuarto ritual era los los rituales de Dionisio que tenían que ver con el placer y el renacimiento el los ritos del vino de la vid de la piel que es el peri o sea el el periespíritu el pericardio esa capa que cubre el capa muy finita que cubre la carne que cubre la carne y donde hay la semilla o sea ahí estamos hablando de Dionisio en los en el aspecto del renacimiento del renacimiento de transmutación del alma de la reencarnación que después se diría fíjate qué hermoso toda esta propuesta extraordinaria de Orfeo y la capacidad de Rolando Toro de estudiar todas y investigar todas todas estas mitologías antiguas que se que en el paso de los tiempos los estudiosos los los grandes los que se consideran los grandes pensadores bebieron de esas fuentes por ejemplo Spinoza habla de 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 la creación primera primordial como una substancia única que es la vida entonces este principio no le salió a él de la nada él bebió de los Vedas de la India entonces no no hay nada que no esté conectado ni nada que surja por generación espontánea entonces alguien puede decir uh sí por ejemplo Rolando ¿no? el principio biocéntrico claro pero ¿en qué se basa? entonces él puso principio biocéntrico pero y no es por deshonrarlo o sea al contrario es decir fue así gracias a Rolando Toro pero el concepto que engloba principio biocéntrico la música lo que el significado de música en biodanza no surgió de él surgió de todas de todo ese conocimiento unificado el cual Rolando supo captar las cosas que que forman parte de la vida y las las trajo a un mundo actualizado que es lo que hicieron Pitágoras Orfeo Platón Sócrates para hablar de hombres y cuando hablamos de mujeres pues exactamente lo mismo aunque se conozcan muchísimo menos entonces no hay nada que sea la gran creación la gran creación existe en todo y todo y todo es conectivo todo es conectivo el poder musical de biodanza bebe no sólo de Orfeo pero bebe fundamentalmente en su aspecto filosófico y mitológico de Orfeo por el sentido de la música de los tonos de la frecuencia de la sonoridad de las ondas y las partículas de las ondas sonoras y la partícula que llamamos Do que nada más que es el momento cúspide de la sonoridad de la frecuencia de las sonoridades entonces entender todo esto ayuda a estructurarnos y no sólo a estructurarnos sino a vivenciarnos fuera de las sesiones de biodanza con todo lo que implica la sesión de biodanza del mosso para entender que por qué tiene los efectos que tiene biodanza porque está estructurada en el conocimiento unificado en la sabiduría perenne en aquella sabiduría que permanece más allá del tiempo y que pueda tener nombres diferentes pero apunta a la misma fuente a la única fuente y estamos hablando muchos años atrás porque si habláramos de Li Ching estamos hablando como de 5.000 años hablamos de los Vedas son 8.000 años y del Tantra o sea de todo eso Rolando vivió Rolando y el equipo de Rolando que sistematizó todo entonces es muy interesante que podamos abarcar esa profundidad que podamos abarcarla porque vuelvo a repetir porque cuando nosotros podemos estudiar desde estos lugares y podemos entender de dónde viene el principio de la musicalidad el porqué la música es tan importante y basarnos en todo ese conocimiento unificado no sólo yo lo vivencio en las sesiones de biodanza y puedo entenderlo como el efecto que me causa a mí sino que con eso estoy conectando con el tiempo no tiempo estoy conectando con Orfeo mismo con las ninfas con Hera recordando que Orfeo también él vivía en la Tracia en la Tracia en la zona de Tracia el norte el oeste de Grecia cerca de Turquía de toda esa zona muy cercana a la Mesopotamia y que fue lindante con los helenos y los prehelénicos y de ahí la cultura griega que es la que nutre el Mediterráneo la que termina enlazándose con celtas en fin quiero decir cuando podemos ver esa conectividad cognitivamente también el efecto de biodanza es mucho mayor es mucho mayor porque abarca el intelecto también no sólo de mi vida de mi vida lo que me ocurre en la sesión de biodanza y lo que me genera sino que de repente estoy como entendiendo la historia del pensamiento de dónde bebe biodanza bien pues hasta aquí deseo que estos vídeos te sirvan para para seguir para seguir en el camino de la excelencia propuesto por Rolando Toro y por tantos otros pero centrándonos en la biodanza pues en este camino de la excelencia que que es la facilitación de espacios biocéntricos más allá de biodanza y más allá de educación biocéntrica en nuestras vidas y allí donde estemos amor y servicio hasta el próximo vídeo como para les les las les 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 mis